A veces los clientes me preguntan, ¿qué es el valor de mi caso? Todos los casos de lesiones personales son diferentes porque hay muchos factores que determinan cuánto vas a recibir en el fin de tu caso. Los factores incluyen la gravedad de sus lesiones, el tiempo perdido de trabajo, los daños de tu carro y los límites del seguro de auto.